muy buenas a todos bueno pues hoy estamos en un nuevo vídeo del candelín después de tanto tiempo este es el segundo capítulo de la temporada entonces bueno ya salió en ese momento dije que iba a volver a jugar candelín hasta que saldría una versión mejora del cosplay y bueno pues como estáis viendo en esta partida en este vídeo pues ya ha salido una versión mejor del cosplay y he podido meter unos tractores que funcionen bien entonces bueno pues aquí estamos probándolo a ver qué tal va y en el vídeo anterior ya visteis que funciona bastante bien se puede trabajar con el cómodo así que bueno hoy seguiremos picando el maíz haremos este campo que está aquí y luego pasaremos al siguiente campo que es el de la ruta y lo dejaremos así para el siguiente vídeo espero que os guste y un saludo y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!